La Fundación Ocotlán Deporte y Cultura en Movimiento hizo el anuncio oficial de la séptima carrera atlética internacional Ocotlán 2015, la cual se realizará el próximo 8 de noviembre del año en curso. Enrique Gutiérrez Aquino, presidente de la Fundación, Víctor Hugo García y Osvaldo Alcántara, representantes del patrocinador, entre otros, dieron a conocer los pormenores de esta séptima edición de una de las carreras atléticas más reconocidas a nivel nacional. Las principales calles de Ocotlán de Morelos vibrarán el 8 de noviembre, cuando en punto de las 8 de la mañana se dé el banderazo de salida. Las categorías serán libre, máster, veteranos, oaxaqueños y ocotecos en las ramas varonil y femenil en 5 y 10 kilómetros. El costo de recuperación será de 150 pesos, en el cual los participantes serán acreedores a un número con chip, medalla y playera. Enrique Gutiérrez comentó que el cupo será limitado a 500 corredores, puesto que en esta justa se busca dar la atención necesaria a todos los que participen. También agregó se estará premiando con efectivo a los tres primeros lugares de todas las categorías en ambas ramas y habrá un premio especial para la ganadora y el ganador absoluto de la carrera. En esta justa pedestre también se llevarán a cabo carreras infantiles en distancias de 50, 100, 200 y 400 metros. Para todos los interesados, se podrán inscribir en Avenida Pino Suárez 902 o al teléfono 951-283-4335. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.